Este trabajo tan importante para avanzar. Nuestro presidente le ordenó a la Fuerza Armada Bolivariana insertarse en el modelo productivo nacional, contribuir al desarrollo económico nacional. Y entonces diseñamos un modelo, un sistema de desarrollo económico. A la par de las órdenes y de los lineamientos emanados del Estado venezolano, nosotros nos organizamos en conglomerados industriales. Y hemos avanzado mucho. Tenemos la empresa Industria Militar Cabin. Allí se desarrolla una amplia actividad en diversos aspectos. Desde la tecnología electrónica hasta la química, la petroquímica, todo lo que tiene que ver con material para la defensa integral de la nación. Pero a su vez estamos trabajando en la construcción naval. Hemos avanzado muchísimo. Actualmente estamos construyendo cuatro buques. y los invito, si tienen tiempo, a pasar por allá, por Puerto Cabello, y pueden observar los avances con alta tecnología y precisión, por supuesto, con cooperación con naciones que cuentan con esta experiencia tecnológica, lo cual nos permite avanzar en la innovación sobre un modelo de desarrollo que muchas veces se ve truncado por patentes y por normas que no permiten que surjan de manera fluida los avances en materia tecnológica. Sin embargo, aquí estamos, trabajando. Y allí vamos explorando otros campos. En la parte agropecuaria hemos tenido avances también fundamentales en la siembra de cultivos protegidos, controlados, que nos permiten incrementar la producción en el ámbito avícola, en el ámbito bovino, porcino, en todas las ramas que nosotros podemos convertirnos en el motor, impulso de desarrollo de la productividad nacional. Trabajando por encima de las dificultades que puedan existir y generando ese movimiento de avance y reimpulso para lograr el desarrollo de Venezuela. De manera pues que con esta actividad que se ejecuta a partir del día de hoy, estoy seguro que vamos a avanzar en el tema de la cooperación, que vamos a avanzar en el tema de adquirir, en este caso específico, una aeronave de entrenamiento básico, que va a abrir nuevas puertas al desarrollo de la aeronáutica. Algunos de los países que se encuentran aquí han avanzado muchísimo en esos aspectos. Otros apenas estamos comenzando, pero eso no quiere decir que podamos lograr el objetivo. Ya concluyendo, hoy enfrentamos grandes desafíos para avanzar en el fortalecimiento de una verdadera independencia. Y solo unidos garantizaremos el desarrollo, pero bajo un modelo que sobrepase lo estructural y funcional, los complejos planteamientos del sistema mundo, la teoría de la sustentabilidad. Requerimos un modelo que permita la integración, que supere la competitividad con la cooperación en la innovación para el desarrollo, que garantice el buen vivir, el vivir bien de todos y cada uno de las mujeres y hombres que habitamos esta Unión Suramericana de Nación. Cierro mis palabras con un pensamiento de Hugo Chávez Frías, otro grande de América. Solo unidos seremos libres y podremos enfrentarnos a los gigantes del mundo. Esta es una región del mundo que nació para ser grandes y ser libres. Bienvenidos y queda inaugurada la primera reunión de trabajo del proyecto del avión de entrenamiento básico primario de la UNASUR. Acá en Venezuela. Buen viento y buena mar. Viva Chávez, viva Kirchner, vivan todos los presidentes de nuestra América Latina. Gracias. Gracias.